Ya vemos cómo vamos en este momento, en nuestra cuarta torre, estamos muy próximos a hacer una gran entrega masiva de apartamentos, donde vendrá el ministro de vivienda a acompañarnos y a mostrar cómo en Florida Blanca se puede construir un proyecto de vivienda ejemplar a nivel nacional y donde se da mucho más de lo que se exigía en el pliego tipo y de lo que se exige en la vivienda tipo que se entrega en todo el país. ¿Por qué la unión de esfuerzos entre la alcaldía municipal de Florida Blanca y el ministerio de vivienda para aprovechar un lote que estaba de cierta forma perdido? Y esa unión de esfuerzos se logró materializar en el proyecto Villa Renacer. Como ustedes pueden ver, tenemos ya desarrollado el proyecto, lo que muestra que si hay voluntad entre las dos partes, se trabaja con juicio, se logran conseguir los objetivos. Los apartamentos los estamos entregando de inmediato con todas las conexiones de gas, los entregamos con las conexiones para la lavadora, para la nevera, entregamos una cocineta que no la trae ningún apartamento de este estilo. Seguimos avanzando en el tema, ya escrituramos los primeros ocho apartamentos, tenemos 38 más por escriturar esta semana entrante, si Dios lo permite arrancamos con ese proceso de escrituración y posterior registro, notariado y registro. Gracias. Gracias.